¿Qué es la previsión de la previsión? ¿Por qué? Porque ha habido un desajuste tan tremendo entre nuestro modelo y nuestra forma de gestionar ese modelo de sociedad y la nueva sociedad que ha emergido de una forma brusca y acelerada, que evidentemente ese desajuste ha provocado toda una serie de disfunciones que de una manera más o menos consciente estamos sintiendo. Por tanto, la previsión es fundamental, no la predicción. Nos sobran predicciones, es decir, profetas, gurús que nos resuelven las dudas, que no las resuelven, pero sí nos da la impresión de que con esas recetas se resuelven. Lo que necesitamos es prever, la previsión de que el mundo por donde va hace que la educación se altere por completo en sus concepciones. Que tengamos que hacer frente a cuestiones como esa, la idea de una percepción del tiempo y del espacio completamente distintas. Por tanto, no podemos dar la misma forma docente a unas personas que ya tienen una concepción del tiempo y del espacio distinto. Que tenemos una sociedad en la que hemos pasado de la carencia al exceso informativo y de esa información tenemos que saber metabolizarla. Todos son retos y que esos retos van a constituir en su respuesta esa previsión que tú me señalas. Pues claro, no se resuelve con una asignatura, no se resuelve con un retoque en un plan de estudios en el que se introduzca de alguna manera algo que muchas veces consideramos que son humanidades y a lo mejor no es exactamente lo que tenemos que reclamar. No, yo creo que este trenzar la ciencia, la tecnología y el humanismo, eso es de largo alcance. Es decir, hay que concebir un sistema educativo que desde el principio hasta abierto, porque ya no se cierra el proceso de formación, tengamos tratadas de forma tan transdisciplinar, lo que ahora se presenta disciplinar, que permita entonces una convivencia. Una convivencia entre visiones del mundo, todas ellas provechosas, pero que en este caso están tan descompensadas que es lo que origina los problemas a los que estamos haciendo referencia. Sí, pues fundamentalmente nos movemos en este mundo que cada vez nos apabulla por su intensidad en todos los aspectos, lo estamos interpretando como si fuera una cosa, decimos, muy compleja, compleja, pero en realidad las tratamos como complicada. Es decir, algo complicado, por muy complicado que sea, se puede reducir troceándolo. Así que es consolador pensar que este mundo tan difícil lo podemos de alguna manera trocear. Y eso ha repercutido no solo en la ciencia, desde la ciencia decimonónica hasta ahora, o naturalmente en la educación, la idea de parcelar el mundo y hacernos, por tanto, en el fondo sedentarios. Es decir, tú estás en tu parcela, tú la cultivas y lo demás es exterior. Eso es ahora insostenible. ¿Por qué? Porque el mundo es complejo y eso origina que tengamos que responder a esa complejidad como se trata la complejidad. La complejidad ni se abarca, por definición, ni se trocea, sino que se recorre. Es decir, tenemos que convertir la visión sedentaria, que también favorece la educación, sobre todo con la especialización, a una visión mucho más abierta, hacer mentes más nómadas y viajeras, más abiertas, que aquellas que son más sedentarias y cultivadoras de un espacio muy reducido. Y eso es un inmenso reto. En el fondo, sería una forma de recuperar y de interpretar la visión enciclopédica de la formación. Es decir, algo que nunca se termina, que sigue dando vueltas alrededor de un eje, pero cada vez de manera más amplia, más intensa. Y eso es lo que tenemos que plantearnos, que como acabo de decir ahora y en las anteriores preguntas, es todo un reto. Porque no se pueden traer recetas, sino preocupaciones, visiones, que es el primer avance para después actuar en consecuencia. La previsión es importante porque cuando prevés, creas un escenario posible, que a lo mejor no se alcanza ni se va a producir, pero te mueve. Y esa es la clave.